Bienvenidos a Medicina Deportiva para Todos. Les recuerdo que soy médico, especialista en medicina deportiva. En el presente video les voy a hablar sobre las lesiones de James, específicamente aquellas que se presentan en la parte posterior de la pierna, zona que es conocida también con el nombre de la pantorrilla, y específicamente aquellas lesiones que se presentan a nivel de los músculos gemelos y del solio. Pero antes de continuar, recuerde suscribirse al canal y compartirlo con otras personas. En este video les voy a hablar de las lesiones que se conocen como desgarros musculares, que algunos las llaman con el nombre de tirón, que vamos a explicarles un poco más sobre este concepto de tirón. Y vamos a utilizar una clasificación que es tal vez la más simple de todas para hacerlo de forma sencilla, y es aquella que clasifica los desgarros musculares en tres grados. Entonces, grado uno, grado dos y grado tres. Y entonces es importante tener en cuenta que cuando hablamos de un desgarro grado uno, pues estamos hablando de que puede tardar entre ocho a diez días en regresar el deportista al campo de juego. Cuando hablamos de un desgarro grado dos o moderado, puede llegar a durar entre cuatro a seis semanas. Pero cuando hablamos de un desgarro grado tres, en el cual hay una sección, una ruptura completa o casi completa del músculo, una ruptura de gran dimensión, pues estamos hablando de un período superior al mes y medio, superior a esas semanas a las cuales nos referíamos. Entre el año 2014 y 2015, James presentó una lesión en el gemelo derecho que requirió de una incapacidad de siete días. Entonces, esto nos hace pensar que realmente tuvo una lesión grado uno, un desgarro grado uno que realmente corresponde a una lesión de tipo microscópico y que permite regresar de forma tan rápida al terreno de juego. Y entre el año 2016 y 2017, presentó una lesión muscular en el solio izquierdo. El solio es el músculo que se encuentra por debajo de los gemelos. En este caso, se tardó catorce días para regresar al campo de juego. Esto entonces nos permite deducir que tuvo una lesión probablemente grado uno con una tendencia hacia el grado dos o que por los mismos síntomas asociados a esta lesión grado uno, pues se prolongó durante dos semanas. Y entre el año 2016 y 2017, presentó de nuevo lesión en el solio izquierdo, lo cual lo llevó a ausentarse durante 30 días. Y esto nos hace pensar en que se trató probablemente de un desgarro muscular grado dos. Y ya entre el año 2017 y 2018, presenta una ausencia de 33 días generada por una lesión del gemelo izquierdo, tiempo de incapacidad que es generado por un desgarro grado dos. Y durante el año 2018, presenta 21 días de ausencia en las canchas tiempos que es compatible con una lesión grado uno. Y luego ya durante el año 2019, en el transcurso 2019-2020, se ausenta de nuevo durante 18 días. Lo mismo, una lesión que es compatible con un grado uno. Pero entonces ahí surgen varios interrogantes. Pues sabemos que en el fútbol a veces el deportista era requerido antes de tiempo. Y entonces surge la pregunta si estos tiempos sí correspondían a esa lesión o era de mayor grado y se requirió del jugador en un tiempo más temprano a su recuperación completa. Durante el año 2020-2021, entonces hubo una ausencia de 19 días donde nos informan que se trató de una lesión en la pantorrilla, información que es insuficiente porque no nos están definiendo si se trata de una lesión del gemelo o se trata de una lesión del solio. Igualmente, pues desconocemos la extensión de la lesión. Y esto nunca lo sabremos porque es una información totalmente confidencial que donde su propietario es el el mismo jugador de fútbol, el médico tratante, la clínica y máximo, pues deben conocer esa información, su preparador físico y su técnico y el médico del equipo para poder dar el manejo adecuado. Y surge la pregunta sobre el motivo por el cual James entonces se lesiona tanto. Posibilidades, hay varias. Algunos pues hablan de el tiempo que estuvo quieto en el Real Madrid y ahora encontrarse con un fútbol mucho más exigente, más rápido, donde hay más choque entre los jugadores y esta puede estar influyendo, es una posibilidad. Lo otro que hay que tener en cuenta son las características de las lesiones, la forma como se cicatriza. Y lo más probable es que estos músculos, el gemelo y el solio que se han estado desgarrando, pues tengan un componente fibrótico. Cuando hablamos de componente fibrótico, hablamos de un tipo de una forma como cicatriza, así en el músculo, haciendo una fibrosis y que esto le genera una predisposición para que se siga desgarrando en esta misma zona. Entonces esto también hay que evaluarlo. Hay otros que hablan de algunos psicólogos deportivos, pues hablan también del componente emocional de la persona, cómo se encuentra y cómo esto influye en que se presenten también lesiones y la recuperación de las mismas. Lo cierto es que en este video, pues entonces he querido una aproximación de el tiempo de evolución de las lesiones de James, entender qué tipo de lesión tuvo con esos tiempos de incapacidad, si correspondían realmente a los tiempos que debían ser. Y en este momento los invito, si aún no lo han hecho, para que compartan este video con otras personas y se escuchan.